con hoy vamos a trabajar con algo muy bonito y muy útil que se llaman las secuencias creo que en alguna ocasión hemos hablado con ustedes sobre sobre ese tema o alguien ha escuchado de lo que son las secuencias, alguien se acuerda alguien ha utilizado las secuencias muchachos alguien de ustedes yo lo escuché pero la verdad la verdad, no recuerdo nada bueno, no hay problema ¿qué se imaginan cuando les hablan de secuencias? algo que se repite repetitivamente, o sea algo que va como decir, en una recta pero consecutivamente pasa o pasa y pasa, como si fuera un ciclo más o menos exactamente es como si fuera un ciclo muy bien, lo ha dicho John, creo daome, profe, daome ah, jose jose de daome sí, muy bien es algo que se va repitiendo por ejemplo cuando nosotros hacemos algo secuencialmente a la cabeza o a la mente se nos viene como la figurita de un ciclo ¿no? que viene a hacer algo como espiralado y eso lo hacemos secuencialmente porque es repetitivo entonces nosotros acá en secuencias en las secuencias ya en base de datos vamos a tener algo muy similar pero ¿qué pasa? imagínense ustedes la recta real ¿listo? y en esta recta real tenemos un conjunto de valores tenemos por aquí el 1 tenemos el 2 tenemos el 3 el 4 bueno, etc, etc, etc y muchas veces nosotros vamos a necesitar ir colocando valores aquí entonces aquí sin perderlos es decir saber en dónde quedamos en dónde fuimos avanzando ¿cierto? porque estamos avanzando secuencialmente por ejemplo ustedes y me pareció muy oportuno lo que sucedió porque me da pie también a mostrarles la importancia de estos elementos algunos de ustedes me escribieron ¿no? que habían tenido un problema y yo pues lastimosamente el domingo dejo el celular casi que a un lado para rebuscar un poquito de desconexión y estar con la familia pero pero hoy ya me daba cuenta que era consecuencia y perdón con unos valores de las llaves poráneas y Steven también me hacía una consulta hace un momento de algo muy similar entonces lo que pasa lo que pasa es que en llenar las tablas es el que tiene su complique porque como cada llave poránea pues las llaves como tal se comunican con otras tablas y si los datos de esas tablas no concuerdan con las que uno está llenando en la tabla donde está llenando a veces a veces genera ese problema entonces pues bueno tiene que estar como que muy consecuente a mí me tocó para hacer tres tablas me tocó sacar una nota de blog y organizarlas para poder que los datos fueran casi los mismos para poder llenar las tablas claro exactamente miren que pues ese era también como el asunto de la tarea ir entendiendo cómo va funcionando el modelo y sí hay que ser muy ordenados y a veces ahí en lo que hicimos nosotros estamos teniendo algo muy desordenado no lo digo por ustedes sino porque con lo que hemos trabajado los elementos que hemos conocido aún no nos permiten dar ese orden no nos permiten tener esas esas herramientas pero el día de hoy pues vamos a trabajar con eso y les pongo un caso muy muy sencillito se acuerdan háganme acuerdo cuando yo inicié a registrar las facultades que tanto decíamos los campos bueno voy a iniciar a abrir por acá la SQL para que los vayamos mirando pero y bueno ustedes también cuando hicieron el insert escribían varios campos cierto y por allá debían tener en cuenta uno que siempre lo cambiaban ¿cuál era uno de esos que siempre cambiaban? muchachos ¿se acuerdan? ¿cuál cambiaban siempre? profe lo que estaba en integración ¿se ponían como número eso? no 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 cuando cuando escribían las consultas de los insert allá ustedes podían copiar y pegar cierto y cambiaban unos datos pues casi todos pero habían unos muy importantes de cambiar ¿cuáles eran? el ID el ID ajá y uno le colocaba pues nosotros lo hacíamos como como intuitivamente ¿no? que le íbamos colocando uno luego dos luego tres ¿cierto? a ver confiable exacto e íbamos y ojo al término íbamos avanzando de manera secuencial entonces teníamos por allá insert into bueno aquí voy a colocar unos puntos suspensivos y por aquí le decíamos uno y siguiente ¿cierto? luego le decíamos lo mismo insert into dos para el ID luego lo mismo insert into tres a mi también me pasó muy este que mire que intenté hacer uno y como no a veces no me salían no me insertaba que era una cosa me tocaba mandar uno manual o sea entrar directamente a ponerlo así directamente en la tabla para que me arrojara la secuencia y con la secuencia poderlo llenar todo más rápido muy bien pero cuando uno lo inserta directamente en la tabla ahí le bota también el código ¿cómo se hace? eso bueno por ahí va por ahí va o sea tú ya creaste una secuencia ¿tú ya creaste una secuencia o fue que mirabas los datos y mirabas cuál era el mayor? no profe así con una secuencia para el ID para tener porque o sea yo lo iba anotando para poder tener de acuerdo porque un dato que no se estuviera en la otra tabla pues no se iba a insertar sino que lo que yo le decía era que a veces cuando yo intentaba insertar una tabla y pues con lo que ya teníamos guiándome para insertar y todo y no me quería funcionar pues iba agarraba un dato el primer dato lo ponía manualmente y abajo de manualmente cuando uno no se corre cuando se inserta le demuestra cómo es el código como tal y a veces a veces uno lo tiene alguna cosa mal pues ya agarraba ese código lo copiaba y con él hacía las instalaciones de las otras para hacerlo más rápido una sola punta ya sí muy bien muy bien José listo entonces miren aquí nosotros íbamos diciéndole bueno uno dos tres cuatro y supongan ustedes que después de dos semanas yo les digo bueno muchachos vamos a insertar otro dato entonces ahí ustedes dicen puchas pero hace dos semanas insertamos y ahora cuál es el siguiente valor que yo voy a colocar por ejemplo al id entonces nos tocaría venir a ver los datos de la tabla y mirar cuál es la secuencia mejor dicho cuáles son los valores que no están aquí y utilizar uno de ellos es más nosotros pudimos haber hecho en ese caso por lo que estábamos ordenaditos pero nosotros perfectamente pudimos haber hecho lo siguiente pudimos haber dicho bueno uno luego doscientos luego no sé un ocho un diez e iba a funcionar ¿por qué iba a funcionar? pues funcionaría siempre y cuando estos datos no hayan sido utilizados como id pero miren que puede ¿José? miren que puede interferir o puede confundir eso esa situación ¿qué querríamos nosotros más o qué sería muy bueno para nosotros? que bueno nosotros aquí ya miramos hicimos los insert y dos semanas después queremos hacer estos insert y nos va a quedar desordenadísimo y necesitamos acordarnos ¿cierto? acordarnos de cuáles son los id que ya utilizamos bueno etcétera 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 y resulta que no es tarea nuestra recordarlo ¿por qué razón? porque pues es un un dato que quizás no lo manipulemos con 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 mucha frecuencia o de eso no nos deberíamos encargar nosotros y miren aquí entonces tenemos por ejemplo si somos ordenados tenemos por ejemplo el 1 miren que va aquí el 2 que va acá miren que vamos siendo como ordenados justamente si le colocamos orden a la cosa pero también nosotros podemos ser desordenados y queda muy como al albedrío del del estudiante bueno del desarrollador en ese punto bien aquí le dije 1 y por acá le digo 200 entonces me fui por allá a un punto de la recta muy lejano y por acá le digo 8 me devolví ahora entonces estoy volviéndome un poco desordenado y queda como les digo al albedrío del desarrollador de quien haga las consultas pero que sería lo ideal que alguien nos ayude o algo nos ayude a tener ordenadito esto y ahí es donde entran las secuencias secuencias ¿listo? entonces ahora sí si nosotros decimos bueno intuitivamente decimos voy a hacer las cosas de manera secuencial entonces sabríamos que vamos a ir primero con el 1 luego con el 2 luego con el 3 con el 4 si queremos otro con el 5 si después de 10 años queremos insertar otro registro tenemos que ir a ver cuál sigue si se elimina 1 pues igual debemos seguir con la secuencia ¿listo? entonces ahí está como dime a mí me parece algo muy parecido con la tabla tipo de identificación y disteso biológico creo que era a lo primero estaba poniendo en el ID de esta tabla estaba poniendo números de 4 dígitos y a la hora de empalmarlos me confundía mucho entonces a veces cuando nos tiene así por menos cuando para meter en esa misma tabla lo que son estudiantes y profesores apoyar en esa tabla pues ya con los profesores creo que fue pase ese trabajo de confusión porque está metiendo 4 dígitos y no eran secuenciales entonces ya cuando cree los estudiantes pues ya los cree en secuencia para cortar más rápido y que fuera más fácil llenar la otra tabla que necesitaba llenar la tabla de profesores y la tabla la tabla de estudiantes como tal muy bien y si nosotros ahorita ya llenamos cierto unos datos quizás un poquito de forma desordenada pero que no nos causó conflicto de pronto al insertarlos porque igual la restricción que tenemos hasta ahorita es que la llave primaria es única esa es nuestra restricción que hay por ejemplo en facultad aquí voy a ingresar aquí a facultad voy a ver si puedo hacerle el zoom voy a tocar con la lupa voy a ingresar aquí a facultad y nosotros la única restricción que tenemos en cuanto a los id es que sea not null y pues también tenemos que que es una llave primaria esas son las restricciones que tenemos miren aquí está facultad llave primaria sin embargo ante el valor no decimos nada pues siempre y cuando cumpla cumpla con estas condiciones pero que pasa resulta que nosotros si queremos somos ordenados y si no queremos no somos ordenados basta con que cumplamos que el valor no se repita entonces este elemento que vamos a estudiar el día de hoy me ayuda a ser ordenado digamoslo así y no solamente en el caso de colocar valores sino que podemos buscarle muchas cantidades de usos que ya va a depender de lo que nosotros nosotros produzcamos pues de lo que necesitemos y como resolvamos por ejemplo si yo les digo bueno ahorita no les voy a colocar a pensar en ese sentido les voy a seguir explicando y luego ya miramos como las podríamos implementar pero el ejemplo más sencillo y la aplicación más común de una secuencia es justamente en estos valores cuando tenemos los ID que deben ir incrementando de uno en uno o bueno de diferentes formas cuando les dije ahorita los ID que deben ir incrementando no se les vino a la mente tengo entendido que ustedes miraron base de datos en MySQL ¿no? si eso no se les vino a la mente algo que ustedes colocaban allá en los ID y que se evitaban ese problema que tuvimos en Oracle no me acuerdo no me acuerdo la verdad bueno alguien de pronto que se acuerde de algo que colocaban allá los ID que casi siempre se coloca yo me acuerdo que lo hicimos con usted en Postgre que lo decíamos serial bueno en Postgre ese es serial en 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 MySQL hay otro instrumento que por allá ustedes cuando definían el campo le hacían le chuleaban una opción que decía autoincrement siempre lo hicimos manual profe si si nunca esa función no la vimos no me acuerdo de esa función o sea siempre lo hicieron escribiendo ustedes el ID si ah bueno bueno no hay problema entonces en Postgre en efecto con algunos de ustedes que miraron seminario de computación uno conmigo les decía quizás esto ya les haya les haya explicado a ustedes o de pronto un poquito muy muy rápido pero yo les decía bueno vamos a tener secuencial o serial era ya serial y era justo para que vaya avanzando automáticamente que también se acopla con el término pues que se utilizaba en que se utiliza en MySQL que es autoincrement es decir que incremente de manera automática o en el caso del serial que lleve una secuencia una serie automáticamente también y eso es lo que nosotros o como nosotros vamos a utilizar esto el día de hoy vamos a decirle únicamente vamos a conocer las secuencias pero en la siguiente clase ya vamos a conocer algo más que son los valores por defecto entonces que vamos a comprender ahorita vamos a comprender que va a haber alguien va a haber algo que nos va a ayudar a recordar esto de aquí que nos va a ayudar a colocar este de aquí este de acá este de acá y este de acá pero como les decía nosotros puede que ya hayamos colocado campos o atributos perdón que ya hayamos colocado registros en nuestra en nuestra tabla entonces si la secuencia inicia en 1 nos va a salir error porque esa llave ya está ese atributo ya está entonces bueno vamos a tener por acá en cuenta algunas cosas en este caso de aquí ¿cuál fue el incremento que yo hice en este de acá en este que tenemos aquí yo pasé de 1 a 2 de 2 a 3 de 3 a 4 ¿cómo se comportó esa secuencia? de 1 a 1 eso fue incrementando de 1 en 1 y en este caso iniciamos con el valor 1 ¿listo? vamos entonces a mirar como sería ya en el SQL Developer porque luego quiero que hagamos un ejercicio entonces voy aquí al SQL Developer voy a abrir la lupa para que la miremos y quiero que noten algo que cuando hicimos el recorrido en el SQL Developer yo les decía bueno por ahí hay cosas que las vamos a estudiar y en este arbolito que tenemos acá alguien de ustedes no le aparece pero pienso que es algo de la visualización porque la base de datos si está no recuerdo cuál es este panel cómo hacer aparecer este panel bueno aquí se le da cerrar ventana a ver ahora ahora cacharreamos igual ahora voy a dejar un espacio también para que ustedes vayan haciendo una una aplicación de lo que vamos a mirar ahorita de las secuencias y también vamos a realizar una sesión de resolución de dudas con Steven y también al compañero que no le aparece este panel de navegación bueno por acá tenemos varias cosas tenemos tablas tenemos vistas tenemos índices paquetes procedimientos funciones operadores colas miren cuántas cosas tablas de colas disparadores tipos hay no se está mirando la parte de arriba de su pantalla no se está mirando lo que está mostrando no se no se alcanza a ver no está abajo está en la parte de en blanco de la base en blanco de trabajo ahí está porque no no se ve a ver a todos les aparece lo mismo muchachos muchachos o sea a todos les parece lo mismo yo voy a la base en blanco el profe no miro la parte de arriba por eso en la parte de abajo de yo estoy viendo lo que está haciendo el profe yo sí estoy mirando está todo pero cuando coloco la lupa les aparece a ver les voy a les voy a hagamos nuevamente el ejercicio ahí pueden visualizar el arbolito de de los elementos sí sí profe sí profe sí profe sí profe ah bueno entonces de pronto es la configuración tuya John Edier perdón José José bájame ya profe ya por ahí sí se mira vale bueno por aquí iba recorriendo estos y miren que por aquí hay algo que se llama secuencias que es justo de lo que estamos hablando miren si despliego este no hay nada entonces vamos a mirar que aquí podemos nosotros crear también nuestras secuencias por ejemplo podríamos crear una secuencia que nos ayude a recordar este ID miren que yo por ejemplo si miro la tabla de facultad y miro los datos por acá tengo el ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pero si yo quisiera colocarlo automáticamente y no estarle cambiando y cambiando y cambiando y cambiando pues puedo utilizar una secuencia y ya vamos a mirar como la creamos y como la utilizamos de manera inicial porque igual lo vamos a automatizar y eso lo vamos a mirar en la próxima clase cuando trabajemos con los valores por defecto en las tablas entonces aquí voy por ejemplo aquí en secuencias y para crear nuestra secuencia pues es muy intuitivo así como nosotros hemos trabajado creando las tablas también vamos a crear las secuencias entonces le digo aquí sobre las secuencias clic derecho y miren que me aparece nueva secuencia y ojo al icono miren que dice 1 y abajo está como la recta real y luego dice 2 porque es justo ese el comportamiento nos va a ir guardando una secuencia una serie de números listo miren ahí le dije nueva secuencia y me aparece este cuadrito de diálogo listo ahí pueden ver todos el cuadrito de diálogo que les hablo si profe si muy bien primero me dice nombre de la secuencia y ese nombre es muy importante porque nosotros luego lo vamos a necesitar vamos a necesitar invocar ese ese nombre entonces por ejemplo si yo le digo bueno digamos de secuencia de prueba sec sec prueba listo sec prueba y miren que me dice otras cosas me dice ahora empieza por aumentar valor mínimo valor máximo caché tamaño del caché ciclo y orden entonces que será vamos por el primer valor empieza por quiere decir que valor es el que va a iniciar cual es el primer número de la secuencia que miren acá nosotros por ejemplo en la facultad tenemos el valor 1, 2, 3 y tenemos 10 y si a partir de aquí queremos que la secuencia arranque que se vaya comportando pues que inicie a trabajar podríamos decir que el valor inicial sea el valor 11 aunque es más frecuente colocarlo en 1 cuando porque las secuencias se suelen implementar cuando apenas se crea la base de datos entonces aquí pongamos esta como es mi secuencia de prueba no es la de facultad voy a colocar el valor 1 que el primer dato que me va a asignar es el valor 1 o el primer dato que va a recordar la secuencia es el 1 ahora le digo aumentar entonces aquí este aumentar me quiere preguntar cómo se va a comportar y acuérdense cuando les preguntaba que se les viene a la mente con secuencia algunos decían un ciclo y si un ciclo también es como una secuencia pero nosotros en el ciclo tenemos algunas propiedades podemos decir incrementarlo en 1 o de 2 en 2 o de 3 en 3 que acá también lo podemos hacer y es este campo de aquí aumentar coloquemosle 2 solo para experimentarlo el valor mínimo que puede tener la secuencia porque una secuencia puede ser descendente o ascendente si vamos ascendente pues el valor máximo sería el que actúa y el valor mínimo también si fuera descendente aunque también pueden suceder que se utilicen los dos entonces podemos especificarlo o podemos no especificarlo lo mismo en el valor máximo si nosotros por ejemplo y eso es lo que vamos a mirar en un ratito si nosotros por ejemplo este lo utilizamos para un ID no vamos a tener una estimación pues muy muy directa de cuál será el valor máximo sino que lo podemos dejar en blanco y ahí nos colocará pues el máximo valor que se puede almacenar que es 99999 bueno lo vamos a dejar en blanco ahorita la caché hace referencia que si queremos guardar este elemento dentro de la caché del motor pues para que para que él lo vaya accediendo como más rápido sin embargo pues también la podemos dejar ahí por defecto aquí en el ciclo esta propiedad es bien importante porque nosotros podemos decir bueno la secuencia va a ir directo desde desde 1 hasta el mayor número por ejemplo para un ID pero si nosotros por ejemplo estuviéramos hablando del registro de no sé de estudiantes y queremos agruparlos por curso entonces podríamos decir bueno vamos desde el curso 1 guión 1 el primer estudiante luego 1 guión 2 luego 1 guión 3 luego 1 hagámoslo acá voy a hacerlo acá imagínense este código tenemos 1 guión 1 primero va el número del curso luego el número del estudiante luego 1 guión 2 número del curso luego código del estudiante 1 guión 3 1 guión 4 1 guión 5 digamos que por curso son 5 nomás 5 estudiantes por curso entonces ahí miren que ya completé los 5 cupos ahora ¿qué debo hacer? si tengo otros estudiantes por registrarse ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿qué podríamos hacer? ¿qué podríamos hacer? yujú y luego el número el número del estudiante 1 guión 1 1 guión 2 1 guión 3 1 guión 4 1 guión 5 que sería máximo 5 estudiantes por curso pero tenemos todavía otros estudiantes por registrarse ¿qué podríamos hacer? ahí no tocaría agregarlo como en forma de un grupo eso y es lo que sucede por ejemplo en Udenar grupo 1 o grupo 2 entonces aquí podríamos decir bueno vamos otro curso el curso 2 pero en el curso 2 va a estar el estudiante 1 en el curso 2 va a estar el estudiante 2 en el curso 2 va a estar el estudiante 3 en el curso 2 el estudiante 4 en el curso 2 el estudiante 5 y si tenemos otro curso pues también podríamos colocarlo ¿cierto? podríamos decir bueno curso 3 estudiante 1 curso 3 estudiante 2 curso 3 estudiante 3 curso 3 estudiante 4 curso 3 estudiante 5 no puedo colocar más de 5 estudiantes en ese curso pues puedo crear otro curso y miren que aquí se va repitiendo este ID miren que por ejemplo acá teníamos primero del 1 al 5 ¿cierto? con el 1 que bueno para esto podemos emplear diferentes técnicas ya para componer estos códigos miren esto ya está y ahora se repite miren aquí y luego con el 3 se repite miren que es una secuencia que se repite cíclicamente va la secuencia del 1 al 5 y se repite otra vez del 1 al 5 y se repite del 1 al 5 y se repite y se repite indefinidamente con tantos registros como nosotros tengamos entonces para eso me sirve a mí decirle aquí si esta secuencia va a tener ciclo o no va a tener ciclo es decir que se va a repetir o no se va a repetir y a eso hacía referencia cuando les decía que este valor mínimo y este valor máximo pueden influir también si no se selecciona un orden ascendente o descendente entonces si yo por ejemplo coloco aquí un valor máximo de 100 y le digo que si va a haber un ciclo va a iniciar en 1 luego va a llegar a 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar al 100 y como es ciclo y ya llegó al valor máximo pues se va a devolver y a donde se va a devolver al valor mínimo que debería ser 1 por ejemplo ahorita vamos a experimentar todo esto dejémoslo por defecto para que la secuencia quede más sencillita y que la podamos ver simplemente luego ya la vamos a editar y dejamos aquí igual por defecto y acá en el orden pues ya me va a decir como quiero ordenar la secuencia si queremos un aleatorio o no o que no sea aleatorio dejémoslo ahí por acá podemos mirar el SQL miren create sequence les pregunto este será esperenme antes de hacer la pregunta dejémoslo ahí acuérdense que yo les decía tenemos nosotros diferentes tipos de lenguajes bueno de clasificaciones dentro del lenguaje teníamos un lenguaje de manipulación de los datos que era el DML cierto y un lenguaje de manipulación de la estructura de los esquemas este que está aquí que tipo de lenguaje será de manipulación de los datos o de manipulación de la estructura de la base de datos yo creo que es de la estructura ajá es de la estructura y por eso corrí yo aquí la pantallita porque por allá eran los DML y este de acá son los DDL que es el de definición cierto porque este va a afectar la estructura de la base de datos y miren que este dice bueno create sequence secuencia prueba se llama va a incrementar de dos en dos va a iniciar con uno eso es lo único que hemos configurado que está aquí dejémoslo en uno para que lo miremos y luego miramos el cambio listo le digo aceptar y aquí en secuencias pues ya aparece mi secuencia prueba que si le hago doble clic pues voy a mirar y ojo a lo que está aquí aquí están los atributos de mi secuencia y dice bueno creada el día de hoy el propietario de la secuencia el administrador el nombre de la secuencia el valor mínimo que nosotros no lo escribimos sin embargo ya se colocó porque él cuando dejamos vacío colocó unos valores por defecto el valor máximo tampoco lo establecimos pero miren que colocó el 9999999 que es como como decir lo que alcance en este en esta capacidad de memoria tenemos también que la bandera del ciclo ah bueno el incremento de uno en uno la bandera del ciclo dice que no hay ciclo también tiene su valor por defecto el orden de la de la bandera de orden también dice que va a seguir un orden normal no vamos a especificar ninguno el tamaño del caché de 20 dice y el último número sería el 1 entonces miremos este último número es importante no hace referencia al último número que yo puedo tener sino al último número que 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 se va a asignar mejor dicho este es el valor actual de la secuencia digámoslo así como no la hemos utilizado entonces le decíamos que inicie en 1 y este es el valor de la secuencia y ahora como la utilizamos como podemos mirar esos valores o como podemos decirle que nos asigne esos valores entonces yo voy a decirle por acá en mi consola por ejemplo le voy a decir select y esto es algo que de pronto ustedes no están acostumbrados a ver pero es bueno que lo miren y es que ustedes lanzan siempre select cuando quieren consultar datos de una tabla pero los select son es una operación muy amplia como lo miramos en una de las clases los select son una operación que tiene múltiples formas y pues aquí nosotros podemos utilizar el select para visualizar el valor de una secuencia entonces le digo por ejemplo sec prueba aquí aquí está miren y aquí me da una sugerencia dice sec prueba punto next val ahí está miren así puedo ver el próximo valor de esta secuencia ejecuto ah bueno me dice que debo decir el from a ver creo que es entonces la forma así select asterisco from entonces debemos decirle next val from sec prueba si no quiere decir que ya olvidé como la secuencia no está permitida secuencia no de load here select list error en línea uno no porque aquí le estoy diciendo solamente el siguiente valor sin embargo a ver permítanme un momento no recuerdo muy bien como hacer como obtener el primero cuando es con una operación de visualización no porque en un insert basta componer a ver vamos a una prueba basta componer solamente el sec o sea la secuencia y next val a ver digamos no no me funciona a ver miremos porque no me acuerdo bien select next vale es porque uno no usa tanto esto porque luego como les decía vamos a configurar que esto se haga automáticamente que es lo que se hace con mayor frecuencia select sequence next val bueno por aquí ya lo he visto alguna vez en la vida create sequence create sequence nombre de la frecuencia next val no pero aquí ah ya from dual bueno y ahí aprovecho para explicarles algo más y ahí estaba casi bien sino que me había olvidado del dual bueno miren la la consulta aquí está bien ahí le voy a decir select sec prueba es decir tráigame de la secuencia prueba el siguiente valor pero existe algo en postgres que se llama el dual que es como decir un digamoslo así por ahorita para no complicarnos es como un comodín un comodín para decirle tráigame algo de cualquier parte listo entonces aquí le estamos diciendo tráigame la secuencia de cualquier parte como quien dice búsquela pero eso lo vamos a analizar luego luego vamos a ver entonces miren que ahí le digo select sec prueba next val y me trae el 1 que fue el valor inicial que nosotros le pusimos pero la secuencia internamente ya cambió si voy a caer refresco miren que hay cambio que cambio que se dan cuenta que cambio miren que aquí antes en el last teníamos 1 ahora tenemos 21 21 ajá que pasa si yo vuelvo a ejecutarla volvamos a ejecutar esta consulta ahora me dice 2 miren si la vuelvo a ejecutar me va a decir 3 y si la vuelvo a ejecutar que valor me arrojaría pues 4 porque va procediendo de 1 en 1 exactamente miren que en este caso pues la secuencia va llevándome ese conteo va llevándome esa secuencia vale la redundancia y por acá pues si lo voy actualizando pues va a ir cambiando no bueno y no cambio este cachesa es 21 bueno aquí debería colocarme el valor actual tenemos las propiedades editar bueno bueno ahí no no me lo muestra sin embargo miren que ya el solito se va acordando de la secuencia y si yo cierro el el SQL el SQL developer y vuelvo a abrirlo y vuelvo a ingresar a la secuencia pues igual no se va a perder porque está aquí almacenado listo ahora bien ¿está clara esa parte muchachos o tienen alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? profe está claro listo perfecto ahora hagamos unos cambiosillos digamos que la secuencia va a ir de dos en dos profe pero si ahí ya avanzamos ¿será que la secuencia puede volver a estar en uno? claro que podemos volverla a colocar en uno entonces podríamos decirle aquí editar y miren empieza por aquí le volvemos a decir que empieza nuevamente en uno es como si reseteáramos la secuencia y que el incremento va a ir de dos en dos listo acepto para realizar los cambios es necesario sustituir o soltar y crear el objeto en cuestión sobre la encascada allá listo ahí lo acepté luego ya les voy a explicar porque acuérdense que por allá miramos unos cascades y unas cosas así que más o menos las miramos vuelvo a ejecutar miren que ahí yo restauré mi secuencia vuelvo a ejecutar y ahora me dice primer valor 1 siguiente valor ¿cuál debería ser? ¿cuál debería ser el siguiente valor? si le de 2 en 2 debería ser creo que 4 24, 3 3 miremos a ver entonces miren como le dije que el incremento va a ser de 2 en 2 pasó del 1 al 3 y si le vuelvo a decir que incremente que me traiga el valor al 5 y si le vuelvo a decir va a ir 7 y yo en ningún momento le estoy diciendo que incremente que guarde porque yo solamente le digo tráigame el siguiente valor y como él ya sabe en que valor está el siguiente valor sería el valor pues correspondiente al incremento y guarda ese valor el solito cuando yo le digo aquí sec prueba el nombre de la secuencia y tráigame el siguiente valor el solito lo va a colocar ¿listo? entonces miren que ahí el incremento ya cambió le digo 7 9 y si lo sigo ejecutando pues va a seguir incrementando de 2 en 2 hagamos otro cambio entonces yo voy a ir aquí a prueba le digo editar le voy a decir que vaya de 1 en 1 que incremente de 1 en 1 y le voy a decir que la secuencia arranque en 50 por ejemplo y ahora sí el valor máximo 55 el valor mínimo 1 y digámosle que va a tener un ciclo aceptar sí listo y miremos entonces le digo siguiente valor listo 50 que fue el que configuramos siguiente valor 51 luego 52 53 54 55 y si vuelvo a invocarlo miren que regresa al 1 porque yo le dije que iba a tener un comportamiento de ciclo y el ciclo cuando ya llega al valor máximo que yo le coloque 51 me retorna al valor mínimo que le coloque 1 entonces ahí voy a hacer un ajuste para que lo podamos mirar mejor entonces aquí le voy a decir ya no 55 sino solo 5 si yo no cambio aquí si no le coloco un numerito aquí me conserva ya el dato actual en el que estoy entonces se ha encontrado un error debe ser inferior a un ciclo sería inferior a un ciclo ahora le llamo el de aquí listo color de ciclo ah bueno es que claro yo estoy almacenando 20 datos en caché pero el ciclo solamente tiene 5 entonces voy a almacenar menos datos voy a almacenar 2 por ejemplo ahí listo entonces ahí está el 1 y miremos quiero que miremos el ciclo para el 2 incrementa en 1 va el 3 incrementa en 1 va el 4 luego el 5 y miren que ahí vuelve a estar en 1 luego 2 luego 3 luego 4 luego 5 y vuelve a estar en 1 esa es la secuencia cíclica es claro o tienen alguna pregunta no? no hay preguntas? bueno muy bien entonces miren ¿sí? 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 no? bueno entonces miren lo siguiente ahí tenemos ya nuestra secuencia podemos definirla podemos definir aquí este caché hace referencia al como un elemento de acceso rápido en cuanto a la cantidad de elementos que yo quiero guardar miren que yo aquí estoy guardando los dos últimos valores que tuvo la secuencia porque podemos acceder a ellos el ciclo nuevamente y el orden voy a dejar esta secuencia ahí si quieren ustedes la replican y ahora sí vamos a aplicar a ver algo de lo de las secuencias que si ustedes recuerdan iniciamos con el problema desde aquí para que sea ordenado ¿cierto? entonces yo le digo bueno si yo quiero ordenado y ojo aquí ojo a este código ¿no? ahí vamos a hacer otro ejercicio ahorita miren que este código va 0102 003 va 00 y el número del ID 00 y el número del ID 00 y el número del ID ¿cierto? que es algo muy similar a lo que yo les decía en el teléfono de la de la facultad pero resulta que nosotros como ya conocemos las secuencias no deberíamos colocar aquí el 1 o el 2 o el 3 manualmente ¿qué sería lo más adecuado ahí? ¿llamar al método que usted hizo para que lo haga o que no? crear una secuencia sería lo más adecuado porque esta secuencia es de prueba no olviden esta secuencia es de prueba y por ejemplo para estos casos se suele crear una secuencia para el campo por ejemplo vamos a hacer eso vamos a decirle nueva secuencia y acá la voy a configurar la secuencia se va a llamar id facultad listo ¿en qué valor debería empezar? en 001 o en 1 en 1 en 001 bueno como son datos enteros en este caso la secuencia va a tener siempre datos enteros debería ser 00 pues sería lo mismo que 1 ¿cierto? sí pero ahí debemos considerar algo si yo le digo 1 resulta que hay una facultad que ya tiene id 1 ¿sí o no? ajá entonces complicado ¿cierto? ¿qué valor deberíamos colocarle aquí? profe si supuestamente es donde hay cada uno pues nosotros llamamos 10 10 10 10 10 posiciones digamos entonces menos que debería ser de la 11 porque ya tenemos 10 posiciones ¿no? exactamente ahí era lo que les decía yo hace un rato nosotros iniciamos desordenados pero lo podemos ordenar pero como ya iniciamos desordenados hasta el 10 digámoslo así pues vamos a iniciar a ser ordenados desde el 11 ¿por qué? porque si yo le dejo 1 ese id ya existe y me va a decir la llave la llave primaria viola una restricción y vamos luego a hacer un experimento justamente haciendo que falle para esa restricción para demostrar algo también entonces yo inicialmente para que ahorita todo sea ideal lo voy a colocar en 11 le voy a decir 1 va a incrementar de 1 en 1 el valor mínimo pues no es necesario especificarlo el valor máximo tampoco porque no va a ser de ciclo usualmente se especifican cuando es de ciclo le digo listo aceptar y ahí tengo ahí tengo mi secuencia id facultad profe pero ahora ¿cómo hacemos para agregar el registro? entonces vamos a decirle por acá acuérdense la consulta que yo escribí en la clase anterior le dije entonces insert ya no la tengo voy a copiar voy a copiarla del material que les subí o si alguien me envía en el chat alguien la tiene a mano para que me la envíe al chat o bueno escribámosla escribámosla mejor así recordamos digamos de insert into cierto y aquí le decíamos si queríamos le especificábamos cada uno de los campos bueno aquí selecciono la tabla cierto facultad y si queríamos le especificábamos cada uno de los campos sino no entonces dejémosle que no le vamos a especificar para conservar el orden el primer dato era el valor el id pero resulta que nosotros ese id ya no lo vamos a escribir sino que lo tenemos en una secuencia entonces podríamos decirle secuencia id facultad tráigame desde la secuencia id facultad y ahí está miren el siguiente valor ahora me dice el código entonces aquí bueno coloquemosle por ahora pam 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 en el código digamosle cero y hagamos algo hagamos un experimento a ver que pasa ahí y esto pues lo vamos a concatenar cierto nextval coma el nombre prueba lo voy a llamar prueba y el teléfono cero cero colocamos ahí cero cero listo ahí está insertémosla a ver qué pasa me dice insert facultad facultad id prueba error en la línea de comandos no hay suficientes valores que me olvide id el código el nombre ah el correo me faltó entonces aquí le vamos a decir mail aprueba arroba mail punto com listo compilemoslo compilemoslo ejecutémoslo ya me dice una fila insertada y miren que aquí si quisiera insertar otra pues ya no voy a cambiar esto porque este id ya me va a traer el siguiente valor pero quiero que miremos los datos que se imaginan que sucedió en los datos antes de ah no bueno si antes de visualizarlos que se imaginan que sucedió que id me colocó el 11 y que código di 11 también eso dice el id 11 y el código 011 miren que ya lo hicimos automático y si quisiéramos insertar otra pues podemos volver a ejecutarla y miren que ya no vamos a cambiar nada solo cambiaríamos por ejemplo el nombre prueba 2 prueba 2 y acá le podemos decir prueba prueba 2 también entonces aquí podríamos decirle prueba 2 el número igual hago la inserción refresco los datos y ahí está miren id 12 012 prueba 2 prueba 2 entonces miren que la secuencia ya nos evita ese desorden ya no es responsabilidad nuestra ir llevando el orden ella solita lo hace y el número de teléfono pues también lo podríamos colocar nosotros miren que era 720 2020 guión y el id entonces vamos a hacer ese experimento también entonces le digo 720 2020 guión y concateno miren que qué importantes son esas operaciones porque quizás cuando trabajamos nosotros en en la en las bases de datos pues estudiándolas nominamos estas funciones que son muy útiles ahí ahí la voy a ejecutar me dice que se insertó una fila y vamos a mirar los datos y ahora sí dice aquí está y ah bueno me olvidé de cambiar el probador ya que está el número de teléfono también con el valor de la secuencia ¿listo? entonces ahí está miren ahí ya tenemos la forma automática prácticamente de hacer prácticamente no es automática total ¿por qué? porque ahí no se hace solito nosotros tenemos que escribir que venga acá con la secuencia ¿listo? ¿es claro muchachos? o tienen alguna pregunta ¿hay preguntas? ¿profe? ¿el número de teléfono usted lo cambió diga? sí ah ya aquí mira aquí lo concatené o sea aplique la misma estrategia que hicimos acá ajá así ya ya listo vamos a hacer lo siguiente ahora yo voy a cambiarle el valor a esta secuencia aquí editar le voy a decir que inicie en 1 como si la definiéramos en 1 nosotros hace un momento la colocamos en 10 porque ya en 11 perdón porque ya nos dimos cuenta pero si nos olvidamos y la colocamos en 1 pues podemos hacerlo también ¿y qué va a pasar? entonces miren yo ahí la voy a ejecutar y me dice comando empieza por bueno la idea de facultad desconocida si no era el resto de la línea bueno ahí está no es ah es que seleccione solamente esto ahí ahí me dice restricción única violada listo no hay problema vamos nuevamente restricción única violada también dice porque miren que me está enviando ah bueno aquí no lo alcanzo a mirar porque igual el id de la facultad se está yendo con un valor que ya existe ahí no es problema de la secuencia es problema de la tabla de la integridad referencial que nosotros colocamos pero miren que voy a ir haciendo varios intentos lo que quiero es que miremos lo siguiente voy a ir haciendo varios intentos bueno aquí esta ahí otra acá otra acá otra acá otra acá nuevamente voy a limpiar aquí la consola miren a partir de ahí ya me inició a decir filas insertadas y no cambié nada me salía error error y de repente me dijo filas insertadas ¿por qué creen que sucedió? pues no sé y se queda en la misma fila ¿no? es la misma ustedes se dieron cuenta yo no cambié nada en el SQL solo le fui dando play play no será porque de pronto como es una secuencia y a lo que va insertando insertando él va a seguir va a seguir aumentando hasta que ya llegue a una fila que ya no esté pues violándola por así decirlo que ya no esté incluido el número eso es lo que sucedió justamente eso cuando yo la coloque en uno el primer insert que decía tenía el id uno este de aquí pero resulta que cuando yo invoco esta función nextval y se hace un commit hay un micrófono abierto por ahí nextval y se hace un commit y ahí cobre importancia los términos que habíamos visto en las clases anteriores porque miren que aquí le digo nextval y queda el 1 por ejemplo aquí también le digo nextval y queda en 1 porque el commit aún no se ha hecho el commit sigue o sea aquí esta es una operación el commit de esta secuencia no se ha hecho por lo tanto en los dos casos me va a colocar el valor el mismo valor pero cuando ya se hace el commit cuando yo le digo nextval este va a aumentar ya queda guardado el que como quien dice se marca el que ya se usó y queda el siguiente listo para ser usado como yo le dije bueno insertelo y estaba en 1 y me sacó un error igual el commit se alcanzó a hacer solo que el error se produjo entonces ya la secuencia incrementó le dije otra vez entonces la secuencia volvió a incrementar volvió a incrementar hasta que llegué al valor 14 de la secuencia en donde ya se hizo el insert sin problema y si miramos en un momento este va a ser el id 14 y este va a ser el id 15 miremos acá ah bueno aquí no es es aquí si miramos los datos miren que acá está el id 14 y el id 15 porque nosotros cuando vamos haciendo la ejecución de ese nextval se va incrementando va avanzando la secuencia listo en ese orden de ideas pues nosotros podríamos colocar si nos confundimos la secuencia en valor 1 y luego pues a medida de que va avanzando a medida de que va avanzando pues va a llegar a un punto que ya no nos va a producir error si es el caso de los errores de de violar una llave primaria puede que suceda otra 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 cosa por ejemplo José Luis decía profes que yo en el de orientación sexual coloqué 100 y 200 entonces la secuencia va a ir avanzando si la configuramos desde 1 pues va a ir avanzando 1 2 3 y cuando llegue al 100 ahí me va a lanzar un error luego como ya va a estar en 101 no va a lanzar un error hasta que llegue al 200 porque va nuevamente a encontrar una llave duplicada entonces hay que ser pues ahí es que llego nuevamente a que debemos ser ordenados pero hay elementos que nos sirven para ordenar eso entonces miren que si nosotros yo les coloqué la tarea para que vayan practicando el SQL se las coloqué sin conocerlo de facultad pero en este caso si nosotros ya queremos hacer los mismos insert pues vamos a hacer la misma cantidad de líneas pero menor cantidad de modificaciones porque ya solo deberíamos cambiar estos datos de aquí es más estos dos nomás el nombre y el correo nada más deberíamos cambiar ¿listo? ¿qué les parece muchachos? ¿cómo la ven? ¿alguien tiene alguna duda? repita repita ¿qué parte? se estaba diciendo algo pero se se pausó el internet y pues no entendí lo que ah no solo les decía pues que nosotros aquí con la secuencia ya ella nos va a permitir ordenar las cosas que en el caso de la tarea que les dejé ustedes debieron haber hecho los insert o sea ustedes los hicieron normales e hicieron varios cambios pero con esto con las facultades entonces perdón con los ID pues la cantidad de líneas iba a ser la misma pero la cantidad de cambios se iba a reducir porque ya solamente cambiaríamos estos dos datos listo alguien tiene alguna pregunta está clarísimo con el agua claro como el aceite bueno buenos días profesor hola la verdad yo entré un poquito tarde pero perdí un poco el hilo me tocaría ver el video claro sí porque ahí pues ya deberíamos retomar una hora de clase te recomiendo de pronto que mires el video igual como les decía a tus compañeros esta semana los voy a dejar descansar y no les voy a dejar tarea listo muy bien entonces vamos a hacer algo yo quiero que ustedes me digan así rápidamente ustedes pueden mirar allá yo voy a quitar la lupa de acá quiero que me digan cuántas secuencias así a simple vista o directamente que sean identificables cuántas secuencias necesitaríamos nosotros en nuestro modelo de base de datos académica ¿cuántas será? ¿cuántas que hay profe? ¿cuántas? profe podría ser cada una para miremos una no espere cuento bien ¿cuántas secuencias? sí serían igual que las tablas cada tabla por cada tabla una secuencia exactamente lo recomendable sería tener una secuencia para cada tabla entonces no recuerdo cuántas tablas tenemos creo que tenemos como 12 o sea 9 9 tablas tenemos eso si tenemos 9 tablas serían 9 secuencias las que tenemos pero no sería muy práctico tener que escribir siempre los insert así ¿cierto? tener que ir escribiendo el nombre el nombre de la secuencia y luego next val y todo ese poco de cosas no sería muy práctico porque igual pues tendríamos confirmar ya está listo entonces deberíamos crear 10 secuencias esa va a ser una tarea próxima pero todavía no se las dejo porque vamos a hacer eso con otro con otro elemento que es voy a dejar sembrando pues la semilla de lo que vamos a mirar en la próxima clase que este es solamente un ejemplo entonces no sería muy práctico para nosotros estar escribiendo en el insert el next val si bien nos alivian a trabajo pero pues no sería muy 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 adecuado porque tenemos que igual estar escribiendo el nombre de la secuencia y si nos olvidamos pues buscarlo etcétera 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 sin embargo existe algo que miramos por ahí de rapidez cuando les explicaba la interfaz de creación de las tablas que son los valores por defecto que es lo que vamos a estudiar en la siguiente clase entonces que será o o será que nosotros esto les dejo más bien como para que ustedes lo vayan pensando que obviamente pues tiene una respuesta muy directa será que nosotros podemos colocar una secuencia como valor por defecto y así nos evitaríamos estar colocando esa id factura miren que esto no cambia nunca el código tampoco cambia nunca el número de teléfono tampoco está cambiando entonces será que nosotros podemos ahorrarnos todo esto de escribir y solamente enviar estos dos datos utilizando los valores por defecto que creen que opinan yo creería que sí y en efecto sí a mí me parece que depende sí pero también depende lo que la tabla requiera sí estoy de acuerdo en este caso en facultad la colocamos así como para hacer uso de todos estos elementos pero sí lo podríamos hacer en los id siempre bueno pues digamoslo casi siempre va a ser así lo colocamos como un valor por defecto para ni siquiera escribirlo ni siquiera colocarlo en el values y simplemente los lanzamos allá lo colocamos con un valor por defecto y pues también vamos a tener otras formas de los valores por defecto algo que les estaba mostrando en la primera clase de las fechas bueno allá vamos a mirar bueno entonces en este momento vamos a permitir un espacio para resolver algunas inquietudes de los compañeros listo este era el tema que les quería compartir el día de hoy como les digo ya para la próxima semana sería porque mañana es festivo trabajaríamos en la parte de los valores por defecto que no solamente va a ser pues una secuencia sino que vamos a tener varias cosas por ejemplo estas concatenaciones también las vamos a poder definir allá o sacar algunos elementos adicionales listo bueno voy a dar paso entonces a los compañeros que tengan algunas dudas sobre sobre esta asignatura voy a dejar de compartir mi pantalla listo por allá este evento me decías que querías compartirme algunos inconvenientes que habías tenido para ver si los podemos resolver Steven se puede ahí está Steven bueno al parecer Steven no 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 se escucha muy bien como que no lo escucho profe ahora si dígame era para que para que me compartas tu pantalla y que revisemos el inconveniente que me decías que tenías ah ya ya le ya le comparto listo profe los permisos para compartir es cierto no había olvidado listo a ver a ver a ver a ver dónde está o sea más que todo profe es aquí en la en la tabla asignatura cuando yo estaba agregando los datos y asignatura código asignatura este es el nombre de la asignatura fundamento de ahí miro algo que probablemente te esté causando conflictos que es el id de la asignatura perdón el id del área perdón del área miremos la tabla de áreas dale ahí y miremos los datos con doble clic ábrelas para que te quede guardada la pestaña ahí perdiste lo que habías escrito entonces mira dice 1 1 2 3 no sino aquí profe o sea en área no es sino que cuando yo estoy agregando en asignatura el semestre aparece el error de la llave foránea lo que le decía a ver miremos la tabla de semestres entonces claro porque mira que no hay datos entonces cuando lanzas la llave foránea no va a encontrar ningún registro ah ya entonces yo llegué revisé acá la relación yo echa cabeza que será que será que será digo pero si la llave foránea está claro pero si recuerda que la llave foránea se lanza desde las asignaturas semestres pero el semestre ya tiene que estar sí 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 con datos ya le entendí claro ese es el inconveniente ah ya ok profesora vale con mucho gusto quien más tiene alguna duda de pronto no hay dudas profe yo tengo una duda dime jose no o sea no estoy confundido que el área la asignatura cuál es la diferencia de allá la asignatura es la materia como tal por ejemplo podría ser programación digamos y a qué área pertenece pertenece al área de desarrollo de software ah sí bueno que va pensando en otra cosa claro yo también tengo algo será que le puedo mostrar a ver si estoy bien listo a ver ahí dice área ciencia natural perfecto educación física bueno ahí por ejemplo ah bueno educación física podría ser ya le muestro la es que profe yo yo la verdad es que puse unas áreas ahí que no sé si vaya de acuerdo no no o sea las áreas puede que estén por ejemplo matemáticas puede estar dentro de un área que sea ciencias naturales y exactas pero en realidad lo que me interesa a mí de la tarea yo no les voy a evaluar que sea concordante o algo así obviamente pues que los datos sí sean datos coherentes ¿no? pero no que que en efecto el área esté dentro la materia esté dentro del área no 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 lo que me interesa a mí es que comprendan el manejo de las instrucciones en este caso pues será de la instrucción insert y pues la instrucción update y esas ya las miramos en clase que no eran en realidad complicadas y esta era la tarea de poblar las tablas pero no les voy a evaluar los datos que 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 tengan así como mucha concordancia estrictamente que sean coherentes sí pues no me vayan a colocar por allá xxxf yz pues porque sería muy raro y para hacer algunas consultas podrían ser extraño mirar no se podría entender si es válido o no listo acá acá está la asignatura profe asignatura a ver dice biología química me parece muy bien mira que tú colocaste en el código unas como unas convenciones ¿no? ALCN debe ser no sé área de asignatura licenciatura aquí por ejemplo asignatura creo que licenciatura de ciencia natural sí creo que era esa eso mira que ahí tú ya generaste como un orden pero ese orden nosotros posteriormente lo vamos a dejar ya en la siguiente clase para que se controle solito ahí por ejemplo puede ser válido lo que decíamos que tenga el mismo valor del ID ah listo o sea que está bien sí yo lo miro bien como te digo la coherencia estricta perdón la relevancia estricta del contenido no lo voy a volver pero sí que sea sí pero porque haciendo el trabajo también me di cuenta que hace también algunas relaciones por ejemplo estudiante le falta más campos como relacionar el estudiante como quien dice ayer caí en cuenta en ese que yo me olvidé pero hacía como que falta más campo algunos algunos atributos como me gustaría de pronto que lo recuerdes pero atributos bastante relevantes o digamos como por ejemplo el el por ejemplo para para saber a a qué es que ayer tenía ayer que estaba haciendo el trabajo pero ya no olviden en qué atributo era el que faltaba o sea para que se relacione con yo creo que era con área ah ya 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 para saber el estudiante a qué área pertenece no 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 ahí la que se la que va con área es asignatura porque el estudiante pertenece a un programa y mira asignaturas de diferentes áreas ahí ya la verdad es que no me acuerdo pero si había caído en cuenta en eso dale si encuentras en el programa si quieres anótalo y me comenta si lo resolvemos acá en clase vale listo profe listo muchas gracias ah bueno y por allá ustedes que son cacharreros muchachos ahí a uno de sus compañeros que no les aparece voy a mostrarles sino que yo no quiero cerrarla porque no sé si luego la encuentre conexión cerrémoslo hay alguno de sus compañeros que no les aparece no le aparece este panel izquierdo supongo que sería por acá por ventana no la verdad no sé si de pronto ustedes podrán ayudarle a ver a su compañero porque no no sé cuál será esa opción de mostrar o no mostrar ese panel listo bueno muchachos entonces por hoy pues dejemos hasta aquí en esta asignatura y nos vemos a las 11 en Sopar Gráfico ¿listo? bueno profe muchas gracias con gusto listo profe bueno chao que estén bien chao profe chao la chao Gracias.